Cuando los ojos hablan sobran las palabras, es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios, eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida, que paz inmena tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones, ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien, eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo.